Esta fue la primera vez que un papa, tras terminar su visita a los Estados Unidos, dejó en territorio estadounidense los autos que se utilizaron para transportarlo. Al momento de regresar al Vaticano, el papa Francisco no dijo qué hacer con esos vehículos, no obstante, la arquidiócesis que el pontífice visitó decidió subastarlos. Uno se vendió en 82 mil dólares y el otro, por un poco más, Senny Pichardo nos dice exactamente cuál fue la cantidad y también qué se haría con el dinero. Su precio original oscila entre los 19 mil y 21 mil dólares, pero fue utilizado para transportar al papa Francisco al Museo Memorial del 11 de septiembre, al famoso Parque Central y a la misa que celebró en la emblemática Catedral de San Patricio durante su visita a Nueva York en septiembre del año pasado. Y al parecer, fue ese uso lo que elevó el precio de este pequeño Fiat 500 a 300 mil dólares. Esto es para ayudar a Caridades Católicas y a otras instituciones internacionales como Catholic Relief Services, a escuelas católicas, en beneficio de las necesidades que tenemos en arquidiócesis de Nueva York. La subasta comenzó el pasado 17 de marzo en la página charitybus.com, con un valor de 24 mil 695 dólares. Durante el proceso de venta del pequeño auto de cinco puertas y 101 caballos de fuerza, se realizaron 44 licitaciones. La mayoría las hizo el ganador, Miles Nadal, quien en un mensaje en Twitter, confirmó ser el orgulloso propietario del Fiat 500 utilizado por el sumo pontífice. Ahora, junto a otras tres personas, Nadal podría gozar de un encuentro con el cardenal Timothy Dolan en la Catedral de San Patricio. Allí finalizarán la compra y bendecirán el vehículo. ¡Guau! Con eso yo me compré una casa mejor. Si tuviera los chavitos, sí. Y tal vez no lo usara, lo tuviera en un garajito ahí, para después venderlo por más. Cabe destacar que el servicio secreto de los Estados Unidos confirmó que estos Fiat sí fueron utilizados para transportar al carismático Papa Francisco. Desde la ciudad de Nueva York, en Ippichardo, Univision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!